La concejala de Cuo Verdes Puerto Real, Vanessa Huerta, votó en la mañana de este martes en contra de la amortización de 2,6 millones de deuda a cargo del remanente positivo del Ayuntamiento del ejercicio de 2019. Huerta defiende que el Gobierno Municipal debería haber optado por intentar una negociación con el Ministerio para conseguir que el remanente de tesorería, o al menos una parte de él, se hubiera podido usar en algunas de las muchas necesidades que tiene la ciudad. El Partido Verde afirma que es necesaria una reflexión política sobre dónde está el límite de lo que se debe pagar cada año, teniendo en cuenta las enormes carencias que tiene este Ayuntamiento en los servicios que ofrece la ciudadanía, ya que se puede suspender en buena parte de los servicios municipales y sacar matrícula de honor en rigor presupuestario, algo que, según el partido, es un planteamiento político del que estaría más que orgulloso el mismísimo exministro Cristóbal Montoro.